Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue la primera transmisión de radio Y yo me empecé a recordar como las radios que escuchaba de chico, por ejemplo con mi padre, mi padre periodista Escuchaba mucho radios que ahora están un poco derechizadas, pero son Radio La Red El famoso noticiero de Radio La Red que va siempre cada media hora, que es el típico noticiero de Radio AM Y quería preguntarle a ustedes, ¿qué radio escuchaban de chico o qué recuerdan de haber escuchado de chico? Eh, buenas, primero que el 27 de agosto de 1920 se cumplieron, algo así como, si no me da la cuenta mal, 93 años Tenemos una, perdón, tenemos una economista en la mesa, la señora Florencia Tundis ¿Qué dice? ¿Qué tal? Señorita, no Florencia De 23 años, para, de 1920 a 2013 son 93 Sí, correcto ¿Qué tal? Dice Tundis Eh, sí, yo escuchaba, en mi caso se escuchaba más música que radio, pero con mis tíos yo escuchaba la rock and pop cuando era chico Capaz soy de una generación distinta a la de su padre Claro, y bueno, sí, hay unos 10 años, 10, 12 años de diferencia Escuchaba Bobby, por ejemplo, creo que estaba en Day Trip, o en Qualex me parece, en el programa de Mario a la mañana Bobby Flores No, 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 Bobby era un sketch, soy alguien que era medio Bobby Pero Bobby Flores también estaba Bobby Flores estaba también, sí Entró tampoco ¿Qué hora? Los fundadores fueron Lalo Mir, Bobby Flores Exacto Mario Mario también estuvo ahí desde Muy bien Que ahora ya casi no queda nadie Y está De La Puente, está La Negra, Bernazi Exacto Liro Y yo también, yo era más de escuchar, eh, de escuchar música, por ahí escuchábamos alguna radio de Lomas, este, pero eran muy, mis videos eran muy de poner mucha música Mucho Creedence, mucho Los Beatles, mucho CsGeneres O sea, no, o sea Este No, no escuchaban Yo, cuando empecé a escuchar, digamos, radio elegida por mí, empecé por la 98.3, la radio del rock nacional Claro Que ahora ya no es más Que ya no es más de rock nacional Sí, 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 ahora volvió a ser nacional ¿Volvió? Sí, sí, sí Ah, mira vos Ya no hay moral, entonces Y bueno En una época en casa también se escuchaba, escuchábamos mucho AM a la mañana tal vez, Magdalena, pero bueno, después se volvió un poco gorilón a la cosa y bueno, la dejamos de escuchar en casa Bueno, ahora vemos las aguas como se dividen hermosamente ¡Argentina! Vos sos de Tina ¿Qué hubiese pasado si esa publicidad se hace en Estados Unidos? No, me pregunto, ¿Estados Unidos? Ah, toda esa revelación Dicen que con masa se viene Estados Unidos y organizados, ¿no? Sí, 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 dicen, dicen, circulan esas cosas Florencia, tú, ¿qué escuchabas? Y mi hermano y yo escuchábamos la FMG, algo más trash, sorry, ¿no? ¿Trash? ¿Qué? ¿No? Perdón Muy bien, eso es un término muy hipster, viene ahí Trash y sorry, es tiempo de cerrar el micrófono Este programa se llama Sin Subtítulos y estoy viendo acá que para comunicarte podés meterte en el Twitter, por ejemplo, que es arroba sin sub radio Siempre empiezo por el Facebook, hoy empiezo por el Twitter, arroba sin sub radio Y nos podés tuitear, Fabiar Mencionar Mencionar también se dice mucho en la zona norte de la capital Ahora hay líneas azules en Twitter, hay todo un... No, no vi lo de las líneas azules, lo leí, pero como no actualicé el Twitter, no lo vi ¿Qué es? ¿Qué pasó, Flor? Nada, hacen escándalo por cualquier cosa en Twitter, ¿viste cómo es? Sí, sí, recordamos lo que sucedió la semana pasada con el temita de Batman y Ben Affleck, ¿no? Sí, sí, importantísimo Y también se pueden comunicar por... por Facebook, nos buscan Sin Subtítulos, estamos ahí con un loguito simpático, vamos a decirle esta vez Y también la página www.sinsubtitulos.com.ar, donde están las noticias que subimos, que tal vez mencionamos algunas acá, otras no Porque ampliamos, somos un multimedia ya Tenemos los estrenos, subimos los programas anteriores, por si un día estás en tu casa, por ejemplo Y te querés escuchar un programita, antes de hacerte una cosa que decís vos Una cosa maravillosa Claro, antes de... Agotarlas Bien, te pones un programa, un ratito y lo escuchás media hora, acá pone lo escuchás todo Escuchás la entrevista, te separamos la entrevista, como para que si solo querés saber a ver qué dijo el invitado y no los vuelvo que conducen Bueno, podés ir a la entrevista La semana pasada tuvimos dos entrevistas, que era cosa que hacía, bueno, creo que era la segunda vez que pasó, ¿no? Sí, sí, sí Tampoco es un hecho tan importante, pero... No, pero lo querés estar... Buen dato, buen dato, Walter, es buen dato Estuvo con Matías Lertora Sí Y María Florencia López, muy interesante la nota sobre Ávila Extranjera Estuvo buena la nota Estuvo muy buena, que salió con 13... Sí, sí Que salió con 13 copias Y bueno, no le fue tan bien No, pero había arrancado bien, yo había leído Sí, exacto Pero después capaz se fue en pique, no sabemos Ojalá que no, ojalá que no, por el link de María Florencia, que le mandamos un saludo, que seguro nos está escuchando Y dije la página, me falta el teléfono, 4635-7391, si quieren llamar Ya venimos todos los programas con llamados Podemos seguir estas rachas, si alguien quiere Si alguien quiere, nos pueden llamar Intervenir en el espacio radiofónico de este programa No serán censurados Para nada, van a salir al aire Y bueno, también tenemos la página de internet, ya lo dije Facebook, hoy vamos a tener un entrevistado en el piso Es, justamente hoy es la finalización del mes de agosto El último día El último viernes Y yo voy a hacer el mes Claro, es el último día del mes, que yo todavía no jugó Garpañi en el laburo Así que tienen que garpar hoy Pero bueno, y tenemos como siempre la entrevista del mes Claro, que es una entrevista un poco más profunda de lo que hacemos siempre telefónicamente Vamos a charlar un poco de todo Y tenemos a Andrés Borgui, una persona que hemos entrevistado ya en ocasiones Amigo de la casa, se podría decir ¿Cómo? Amigo de la casa Se podría decir Se podría decir Ahora dicen que podría ser, ¿no? Dicen que, la gente dice La gente anda diciendo que... La gente anda diciendo, exactamente Como esa página de Facebook Y esa página de Facebook nos lleva a... A una cosa que vos me vas a comentar Sí Hay un nuevo comienzo para el Gran Danés ¿Qué quiere decir esto? Estamos, pero en dulce de leche Sí, dale para adelante Estamos joya hoy, ¿eh? Bien Gran Danés, me dijiste Gran Danés está interesantísimo El famoso Scooby-Doo, usted lo conoce Esta serie creada en 1969 por Hanna Barbera Hanna Barbera es la misma que creó Los Picapiedros No es una mujer, Hanna Barbera No, son dos apellidos No, son Hanna y Barbera Son dos apellidos, exactamente Es una productora Hanna Barbera Exactamente Por eso lo dije en el género femenino Y, a ver, piense que tuvo una mala recepción Las películas de hace unos años O sea, la crítica Las recaudaron una gran cantidad de dinero Las películas Y eran una mezcla entre... Un hibrido, lo que es una película Con personas de carne y hueso Y lo que era animación ¿Se acuerda que el perro era... No era un perro gran Danés de verdad Sino que era una animación Sí, el Shaggy era de verdad También Shaggy que es de los personajes más bajoneros De los dibujitos, dicen Porque siempre está con la barbita crecida Y con hambre Queriendo comer algo Claro, luego de que... Eso sí Si ahora tuviéramos, ¿no? Podría salir... Sí, se come La escu... La escu... La escu... Un pú y galletas Vuela Vuela, habla con un perro O sea, mantiene diálogos con un animal Que ni siquiera es bípedo Vuelve y luego tiene mucha hambre Siempre quiere comer algo Sí Bueno Bueno, entonces Famoso personaje Siga con eso Entonces, cuido Y tuvo una... Las películas anteriores tuvieron una gran recaudación A nivel dinero De hecho, recaudaron 276 millones Y 181 millones Respectivamente la 1 y la 2 Lo que decidió Warner Es dejar enfriar un poco el proyecto Y relanzarlo ahora Pero esta vez no lo va a relanzar con personas Y una parte animada Sino que va a ser todo animado Todo animado O sea, no va a haber actores No va a haber actores ¿Va a ser animado respetando los dibujos originales, a vez? ¿O va a ser algo más...? No, probablemente hagan un rediseño por... Lo que, por ejemplo Una de las cosas de las cuales se criticaba Hanna Barbera La productora Era que eran dibujos muy como básicos Para lo que era la animación en general en esa etapa Y supongo que reharán Porque Hanna Barbera ya no existe más Sí, sí, exactamente Pasó a Warner, ¿no? Claro, se fusionó dentro de Warner Y lo que van a ser... Bueno, se fusionó Ya sabemos de cómo van esas fusiones, ¿no? Como Bill Gates le compra la empresa a Homero Recordamos ese capítulo Y después va a haber otro videojuego más Que llega al cine Y ya habíamos hablado un poco de Warcraft La película Este famoso juego de rol para la computadora Warcraft no es ese juego que puede ser como un over Una cosa así Exacto, exacto Que de Warcraft se desprendió lo que es el LOL Que es el juego más famoso ahora de rol Mira El LOL es el League of Legends No es la risa Viste que los ingleses cuando se ríen Ponen LOL Demasía ponen muy inteligentes Porque es Love Out Loud Una cosa así Sí, Lot of Love Exactamente Bueno, acá el productor Primero nos dice que es Loud Ah, está Pero LOL no es Lot of Love No, no, no Listo Listo Y que es un juego que se llama War of Warcraft Exacto O Warcraft No sabía yo, la verdad Que era el mundo de los Warcraft O Warcraft nada más Bueno, Warcraft aparentemente se va a llamar la película Y él A ver, se había generado un debate Como siempre que pasa De los famosos Esta gente que existe detrás Los anónimos de internet Que son personas muy ocupadas Durante el día Y que apenas llegan a la casa Lo que quieren es Darles a justicia divina al internet Y ayudar al mundo Mediante un comentario Sobre algo que no les gusta Exacto Y se había como generado Cierto debate El primer director había sido Sam Raimi El que se había puesto a cargo El proyecto El director de Spider-Man De las tres primeras La de la que está Sí, sí, sí Tobey Maguire Y Christine Dance Bueno Y hermoso escucharse con Sí Pero Sigamos Y bueno Se cambió el director Y se puso James Duncan Que es el hijo de David Bowie Ah, el músico El músico El músico de David Bowie Y se puso a cargo del proyecto Lo va Perdón Sí, no El parripollo Un poquito más cerca Al micrófono La próxima No se escuchó Y va a estar a cargo Legend of Picture Que es una productora Todo esto de World of Warcraft Todo esto de World of Warcraft El hijo de David Bowie Cómo se mezcla con el World of Warcraft Y con Sam Raimi Se critica también mucho Que el hijo de David Bowie Sea el director Porque no No tiene películas casi Tiene muy pocas películas Pero se formó Es un chico formado En la dirección cinematográfica O Sí Tampoco es un proyecto tan serio Digo, bueno Bueno, sí Es un proyecto serio Para la gente que le gusta el juego Por lo menos Por lo menos Va a tener muchos efectos especiales En mucha producción Bueno, algo que nunca se había hecho Algo que nunca se había hecho Bueno, yo tengo para contarle Que hay un estreno Que va a salir por Fox En toda Latinoamérica Se llama Cumbia Ninja Hermoso Sí, una cosita Mire que le cuento Cumbia Ninja, mexicana Está grabado Para meter las pelotas llenas La policía Sí Tiene por escenario principal El barrio La Colina Un sitio diezmado Y controlado por traficantes de drogas Quienes sin anticiparlo Serán enfrentados por Una banda musical Liderada por H Hay justamente Gracias a la ayuda de la música De un maestro ninja Y de un personaje místico Que habita las profundidades de la colina Mantenerá O sea, va a mantener A salvo el barrio Esta es la sinopsis, ¿no? El famoso Fasolini, ¿no? Lo que se dice el Tano Fasolini Muy Chris Morena todo Bueno Entonces también está Hablando de Chris Morena Que no estuvo con Chris Morena Brenda Snickers ¿Se acuerdan? La de Patito Feo Que después salió con Tevez Que milita en el peo Le mandamos un saludo Aquí mandan las divinas Bien La de las divinas Que salió con Tevez Y que es militante del peo O al menos tiene cierta simpatía El hermano El hermano está en el po y ella, bueno Ahí está El hermano está en el po y ella los banca Va a estar protagonizando Haciendo de Juana Claro No, no se le contaba Un nombre colombiano Bueno, Cumbia Ninja Está firmada en HD Y estará... Es una producción de Fox Está creada y escrita por los argentinos Andrés Gelós Y Martín Preusque De Cadabra Bien Los... Ah, mirá, ahí volvió... Cuenta con la dirección de los colombianos Felipe Martínez y Ricardo Gabrielli Entonces es como una coproducción Entre Colombia y Argentina Está grabado en Bogotá Esto es en el país de Colombia Claro Y se estrena el próximo jueves 5 de septiembre A las 22 horas por Fox Consta de 13 capítulos de una hora Bueno, nada Veremos qué sucede El baile contra las narcos, ¿no? Una... Una cosa hermosa Una especie de glito mando falopa Me imagino Interesante lo de Fox De plantear una producción propia De América Latina De tanto que nos comemos lo... Bueno, igual no es movie de América Latina Porque... Sí, tiene una cosa hollywoodense Pero bueno Es de América Latina No es, digamos, una producción alternativa Es una producción comercial Voy a hacer una... Perdón, quería aclarar un poquito más antes El personaje principal que se llama H es protegido por el maestro Xi'an Bu Quien vive en la antigua casita china Que corona el barrio Y por Sungaku El dragón... Ladrón, mire Esto lo decís Milenario que dormita en la pirámide maya Sobre una casa Es hermoso Esto es hermoso Esto supuestamente es de barrios pobres Y tenés ojos de la espalda ¿Para qué será, no? Los ojos de la espalda Y un dragón tenés Hay un dragón O sea, básicamente no existieron Acá hay uno Acá el productor dice que existe Peligro de penetración Con eso los ojos en las nucas Claro Ahí va Bueno, vos querías igual, Catria Hacer un anuncio Sí, quería hacer un anuncio De el barrio Parque En el barrio Parque Patricios Hay un cine O un ex-cine Un espacio donde antes había El famoso cine En la calle Caseros Que actualmente Lo quieren vender Y derrumbar el cine Para hacer otra cosa Que todavía aún no se sabe Que el proyecto inmobiliario Se va a iniciar Bien O sea, mal Pero... Sí, sí, sí Lo que están haciendo Los vecinos en esta Cosa que se van dando Que se van dando En todos los En todos los barrios De la recuperación Recuperar el cine Exactamente Que los cines se agupan Acá en Mataderos El cine, ¿cómo se llama? El cine del Plata El cine del Plata Que está acá En el barrio Parque Patricios El cine Caseros Los vecinos se agrupan Con el objetivo De recuperar el... El cine El cine y poder Nada, llevarlo de nuevo al barrio Porque los shoppings Si bien es muy lindo Ir a un cine En un shopping Se ha perdido esa cosa Del cine barrio De ir ponerle una natada Un día cualquiera Estás al pedo casa Y vas al cine Solo eso quería decir Así que le mandamos Bueno, le mandamos Nuestro apoyo Nuestra fuerza Y que nos comuniquen Si hacen algún tipo de evento O alguna Se juntan Digamos A hacer algún evento Ahí adelante del cine Para pedir por él Lamentablemente Estas son las cosas Que nos dejan Cierto tipo de gestiones Pero bueno Pasando No quiero bajar Mucha línea Pasando A los recomendados De este fin de semana En teatro Tenemos El estreno De Querido Ibsen Soy Nora Que es una obra De nuestra reconocida Dramaturga Griselda Gambaro Una de las dramaturgas Argentinas más conocidas La puesta Se estrena En la sala Cunil Cabanelas Del Teatro San Martín Se puede ver Hasta el 15 de diciembre Así que hay tiempo Pueden ir cuando quieran Y desde miércoles A sábados A las 21 horas Y los domingos A las 20 horas La entrada De 70 pesos Y los miércoles Día Popular A 40 pesos La puesta Va a estar dirigida Por Silvio Lang Y en danza El famosísimo bailarín Iñaki Urlesaga Se va a estar presentando Con su ballet Concierto Maní Perdón En la sala María Guerrero Del Teatro Nacional Cervantes Se va Las presentaciones Esta es una serie De presentaciones gratuitas Que empezaron ayer Y se extienden Hasta este domingo Y la entrada es libre Gratuita Como ya dije Y se retiran A partir de las 10 de la mañana Del día de la función Uno puede acercarse A la boletería Y retirar la entrada Para los que se quieren Quedar en casa ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en casa? Mañana a la noche Dos propuestas Una Medio un dramón Un Vladimir Lo que se dice Un dramón Conocido Clásico A las 10 de la noche Por TNT Se va A estar dando Armagedón Esta historia Tan conocida La gente que da su vida Por Por favor Por salvar al mundo Tame la música Que cante Flor ¿En serio? Sí Es necesario I don't want I want to cross my eyes Bien El tema I don't want to fall asleep Cause I need you babe And I don't want me to sing Ahí está Con esta musicalización Con los recomendados Salimos Volvemos con Liro Muchas gracias Flor Y para cerrar Si no quieren Si no están Para un dramón Y están Para algo más divertido Por el canal TBS A las 10 de la noche Se va a estar dando Virgen a los 40 Esta Comedia Fantástica Que digamos Catapultó un poco A Steve Carrell A la fama Y la depilación Del pecho ¿No? No, tremenda Locas de amor Fue una serie De televisión argentina Producida por Porca Y transmitida De abril a diciembre De 2004 Fue protagonizada Por Leticia Brediche Julieta Díaz Soleá Villamil Diego Peretti Y Alfredo Casero De todo Y cómo explicarte Desde el encierro Cuánto miedo Da salir A ese mar De dudas Ya no hay más Crecer Sí, 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 sí Sí, sí, sí Volvimos al aire Y sonaba el tema De locas de amor Por Gustavo Cerati Que le mandamos Un saludo fuerte Desde acá Lo bancamos a Gustavo Y volvimos Y tenemos ya Primero las redes sociales Les voy a decir Redes sociales Si está aquí ya falta Diego Rodríguez Vidal Por ejemplo Dieguito que nos banca siempre Diegui nos banca siempre Es un grosso Fan number one Es verdad Incita que nos escuchen O sea que nos pega Como una palmada En la espalda Y después Yamila Ruso Esta persona de dudosa procedencia Pone Hablan del Faso No sé A mí Otra persona que nos banca bastante Así que le mandamos un saludo Vio que el libro Siempre hace las aclaraciones Sobre la gente La gente es muy graciosa Es como la acotadora De personas Muy bien Bien Tenemos también las taquillas Que usted me había dicho Tan buenamente Que faltaban Diez aprendices Diez Aprendices fuera de línea Perdón No Diez aprendices fuera de línea En el puesto número diez Disculpenme la equivocation En el puesto nueve Jobs Que lo tengo acá atrás En multicolor Los Pitufos dos En el puesto número ocho En el siete Las crónicas del miedo dos Esta que se estrenó Ayer ¿Qué tal no? Bien Vi el trailer Y da cagazo Cazadores de sombras Que era la semana pasada ¿No? El estreno Sí, sí La basada en el libro De fantasía Bien Está trabajando muy bajo Si querés bajar un poquito más Estaría Ahí está Más bajo todavía Ahí está bien Ahí está bien Mete gol En el puesto número cinco ¿Cómo tiene mete gol? Sí, ahí mete gol Un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil Ciento treinta y nueve Bueno, más o menos lo que La gente que escucha el programa Un poquito menos me parece ¿Quiénes son los Millers? Estrenó de ayer Estrenó de ayer El Conjuro La de Terror Corazón de León La película de Guillermo Franchella Franchella enano Y One Direction Así Somos, ¿no? ¡No, no! Justamente Así Somos Que vamos a ver estas películas Pero para la One Direction ¿Se estrenó esta semana? Ayer Ayer se estrenó Y está primera por Los bancos A los One Direction Creo decir Después Treinta mil personas Lo fueron a dar Ayer es sobre el tema Bien Esta semana Como siempre decimos Que a fin de mes Tenemos la entrevista del mes En el piso En el piso Que es una entrevista Un poquito más Dis Más cercana Tendida Sí, distendida Y este mes En agosto Tenemos a Andrés Borgui Muy buenas noches Andrés ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien Ya lo hemos entrevistado Andrés Creo que es la Tercera vez, ¿no? Sí Entre Cinedoc Y los títulos Y demás Estuvo también Lo entrevistamos en El festival Cine Música Cine Música Festival Cine Música Vos sos un Como director Vas girando por diferentes festivales A ver A ver cómo son las recepciones De los cortos, ¿no? Eh, depende Más o menos Depende de dónde me inviten Dónde van a parar mis trabajos Ese es como en el circuito ¿Y cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves que tu trabajo Working Day Truco Los trailers de tus películas O sea, ¿por qué vas a esos festivales? ¿Lo presenciás? ¿Qué te gusta? Eh, porque está bueno Nada, para ver la recepción Digamos, para ver si Está bueno, si me gusta Si funciona A ver qué me dicen Pero te parás, ponele O sea, lo Pasan tu corto Termina Y te parás Y, o sea, no te parás Pero vas y hablas con alguien Que estuvo ahí ¿O esperás que...? Depende, depende de cada caso Depende de la reacción de la gente No sé si Si están todos muy sacados Como que les gustó Generalmente vienen y me dicen algo Ahora si nadie dice nada Se quedan tipo grillitos Agarro alguno Che, che, ¿les gustó o no? ¿Viste? Claro Para ver si está todo bien ¿Y qué fue lo más loco que te dijeron? Eh, a ver Siempre, lo que me pasa siempre Ya no es más loco Porque me pasa mucho Pero gente que me dice Que vio mi corto Otakus Hace siglos, ¿no? Como que es un corto Que hice en 2007 Y sigue como que Sigue girando Sigue siendo lo más grande Que hice, entre comillas Porque es lo que todo el mundo Todo el mundo conoce O me conocen a mí Y después de un año Se dan cuenta de que es el Yo hice el corto Que ellos vieron hace más de un año O sea, lo vieron antes de conocerme a mí Y además Te conocen porque vos En general actúas en tus cortos Claro O sea, yo te veo en la calle En la calle y te digo Ese es el Otakus No sé si lo dirigiste o qué Pero estabas adelante de la pantalla Adelante de la cámara Y me pregunto a punto un poco ahí O sea, ¿te sentís más actor? Director, productor Vos productor O sea, ¿qué te sentís? ¿Qué te identifica más? O por ahí es un partimiento, ¿no? Y mirá, para que toso Porque tengo toso Sí, tranquilo, tranquilo Mientras vemos a TN nosotros Si tuviera que elegir tipo un top 3 Como que el primero es dirigir El segundo es guión Y el tercero es postproducción Y actor ya queda como en el quinto Y actor, pero debemos actuar mucho Por ejemplo Bueno, en Working Day Que nosotros te conocimos Desde Working Day Digamos, conocimos a Andrés Allá por el 2011 Y Otakus también, por ejemplo Vos actuás Bueno, en esos cortos Y yo vi otros cortos En donde además actuás ¿Por qué? ¿Por qué no hay presupuesto? ¿Por qué no tenés muchos amigos actores? ¿O por qué te gusta? Primero porque era divertido Claro Como bueno Qué divertido, ¿no? Hacer esto O nadie lo puede interpretar como vos Ponele No, no, para nada Para nada Es más, hay cosas que filmé Que por ahí se lo hacía alguien Que entendía más de actuación Le sabía mejor Claro Pero también hay una cosa De que cuando arrancás Haciendo las cosas vos solo Viste, como es mi caso Los chicos de farsa Un montón de productores Sí, nosotros también Entendemos el tema Entendemos muy bien Uy, yo hago todo Qué divertido Actúo también Después empiezas a entender Que los actores entienden más Que vos Y aparte que no tenés tanto tiempo Como para hacer todas las cosas por ahí Tenés que estar haciendo el guión Dirigiéndolo No te ves a vos mismo actuando Viste, te pensás que Porque vos lo escribiste Y lo podés actuar bien Y a veces que no están así Sí, o mismo también otra persona Puede darte otra perspectiva Al mismo personaje Que lo puede enriquecer Digamos Si lo compartís con alguien Más que su trabajo El actor como que entiende Un montón de cosas Y dice O te tiran algo que no te esperabas Eso tienen los actores Son tan buena onda, ¿no? Los actores Sí, claro No, no les preguntaba Porque nuestra columnista Y co-conductora es Coco-conductora Coco-conductora es Ella es Coco-con Y yo sería Coco-Coco Actriz, claro Exactamente Flor sería Coco-Coco-conductora No, bueno Bueno, y Otakus Es el famoso corto Que imitás A Dragon Ball Para ubicar un poco No solo Dragon Ball Lo que es un homenaje Un poco al anime Claro, exactamente Como que Lo empecé a hacer En un momento Que yo estaba estudiando Post-producción Vamos a usar el programa El After Effects Que es el programa Que usamos a un montón de gente Para hacer post-producción Sí Y quería ver qué onda ¿Viste? Qué puedo hacer con este programa Y ahí yo había visto Videos en YouTube De gente que imitaba el anime ¿Viste? Que hacían poderes Y ese tipo de cosas Y dije Bueno, yo lo puedo hacer Y lo probamos Y en el medio Le metimos un guión Que es el guioncito Que moviliza la historia Y creo que por eso funciona Mejor que otros videos Que son simplemente Mirá cómo hago el Kamehameha Bien Porque hay una historia Que lo mueve Hay una historia Y primero hay una pelea Entre dos amigos Que no se ponen de acuerdo En qué capítulo pasó tal cosa O sea que ya sale Como desde un fanatismo mismo De los personajes Y después una pelea épica Una especie de batalla De esas que veíamos En Dragon Ball En Caballero del Zodíaco O a la edad Cualquier pelea, ¿no? De anime De hecho hablan como los De hecho está hablando en japonés En japonés Ajá ¿Y cómo fue eso? ¿Tuviste que aprender japonés? El otro muchacho Que actúa conmigo Sabía japonés Y vos te das cuenta Cuando escuchás a los dos hablando Te das cuenta que él está hablando de verdad Yo estoy leyendo Tratando de entender Que estoy diciendo Claro Pero ¿Qué hicieron después? ¿Contrataron dos personas Que hablaban? No, no, no O sea Somos nosotros Nos doblamos a nosotros mismos Claro De sonido Y aparte para que se escuche más doblaje Más como Sí, sí, totalmente Parece En eso es como lo más Lo más parecido a lo que es el anime Porque es muy similar la voz Entonces yo pensé que incluso eran Que eran sacados de un anime Ponele Sí, no, no sacados Sino que habían, no sé Contratado dos personas Y Otakus llegó a la televisión japonesa, ¿no? Sí, dos veces Pero, ¿y cómo fue eso? Locamente ¿Por qué? Te llamaron Esperá que me acuerde La primera vez como pasó Te mandaron un mail Ah, sí, algo así Me escribieron de Japón Che, mira, queremos pasar tu corto ¿Te escribieron en japonés o en inglés? Y me pedían perdón En inglés Perdón, no, perdón Me pedían permiso Para pasarlo Y le digo Uy, sí, la verdad que sí Y lo pasaron Pasaron fragmentitos, ¿no? Y era muy gracioso Porque Ponele era sobre Ah, se llamaba The Net Star El programa Como la estrella de la net Claro Y ponían muchos videitos Que eran como Último recurso de la teleta también, ¿no? Me tenés muchos videos de YouTube Es un recurso que Lo estamos viendo mucho Los noticieros Los noticieros matutinos Los noticieros Estás hermosa Hoy estás divina Hoy estoy Hice una dislexia Claro, en este caso No era un noticierio Creo que ya Ya es 8 de la noche Sí, tenemos más preguntas Para después de la pausa Sí, continúa Pausa Esto es radio, es tanda ¿Verdad? Vamos a la tanda Bueno, vamos a la tanda Y volvemos Seguimos hablando con Andrés Y si nos quiere mandar las preguntas Por Facebook Le podemos preguntar lo que quieran Lo que gusten Nos vemos en un ratito Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Seguimos acá en Sin subtítulos Último programa del mes Es un día con bastante calor ¿No? Raro, ¿no? Hoy, hoy, ayer Parece como Estamos en invierno Pero estamos en verano Con estas fechas en general El 30 de agosto Es lo que se dice El veranito de San Juan Y después La tormenta de Santa Rosa Ahora dicen Ahora dicen La gente dice La gente anda diciendo Que no va a haber Tormenta de Santa Rosa Va a haber solo Este veranito de San Juan Que, no sé Es hasta el lunes Porque parece, martes Lo que es la tormenta de Santa Rosa Es esa tormenta grande Que llueve Que llueve mucho Que llueven demasía Que baja ahí un poco La temperatura Pero es, como decías Este verano Que a mucha gente Le cae bien Cambió el día Sí, cambió Para mí cambió el humor El clima Como que Calle calor Salís con otra onda A la calle El viernes es diferente Con calor Aparte Viernes hoy yo En el trabajo Me fui a comer a una plaza Por ejemplo Bueno Le cuento El hipismo Es prohibido Empieza a florar Un poco de sol Tomar un poco de sol A florar, sí A florar sol Y demás Eso sería en florar Bueno Seguimos con el entrevistado El señor Andrés Borges Está acá sentado Habíamos preguntado Si se sentía más Director, actor o guionista Él dijo que Era en ese orden No, director, guionista Productor En off dijo que era Postproductor En off dijo que era VD también Y Nosotros te conocimos Por Working Day Y yo te quería preguntar O sea Yo sé Nos contaste una vez Pero no importa El público se renueva ¿Por qué te anotaste En el concurso De Peter Para promocionar El turismo De Nueva Zelanda ¿De dónde lo viste? Si vos ya tenías Algo armado El jurado Era Peter Jackson Peter Jackson Era el que elegía El corto Peter Jackson Es El director Del señor de los anillos Y del hobbit Entre otras O sea No estamos hablando De cualquier Me digo que le va bien Para mí que llega Para dar metro Cuando le llega la factura A Peter Jackson Si las expensas Si le suben Capaz se queja un poco Pero llega también Y bueno ¿Cómo llegaste a ese concurso Para mandar el corto? Porque tenías el guion No, porque me lo había pasado Como dato Tipo Yo vi en este concurso Que loco Y sonaba como muy bien Era como demasiado bien sonado Como diciendo Yo me escribo acá Pero a ver 7 millones de personas Y ellos te daban Las imágenes Del paisaje de Nueva Zelanda Claro Era así Era vos Tenías que ofrecer Como un guion De 3 páginas Que son 3 minutos Si Como contando un cortito Sobre Nueva Zelanda Como que lindo que es Nueva Zelanda Y Pero más cinematográfico No tan publicitario Como que esa era la onda Sin Por lo menos el tuyo No tiene prácticamente diálogo Si Tiene 2 diálogos Pero digamos Eso estaba todo bien Si tiene diálogo o no Lo que si decía Era guarda con los efectos No te sartes con los efectos Porque después lo tenemos que hacer Hay que llegar a tiempo Esto es una cuestión A menos que Lo puedas hacer vos Esa era la onda Claro Entonces yo dije Mirá yo laburo de esto Entonces hice un guioncito Lo mandé Y con ciertas imágenes De archivos de videos De Nueva Zelanda Que te mostraban Te dejaban como armar Un videito Como una especie de pitch Como una venta De la idea que querías hacer Claro Entonces yo agarré Y el mío tenía Una especie de obrero gigante Que construía Nueva Zelanda Con herramientas Y con las manos Entonces con un amigo Que entiende de fotografía Hicimos un chroma key Que es poner un fondo verde Y te pones adelante Y hice como que armaba Las montañas Toda la cuestión Y con esas imágenes De archivo Compuse todo Y ya quedó Como el efecto armado Entonces con eso Hasta les dije Mirá yo lo puedo hacer Ya está hecho Estas tomas las usamos Y ya está No hay que hacer nada Claro Miraste las tomas Con voz en el chroma Y quedaste ahí Como un gigante Ahí sin silencio De la montaña Bueno no contamos todo Si la gente lo quiere ver Working Day También por eso actué yo Porque ya estaba esto armado Claro Si no hubiese sido un actor De allá Y bueno Eso como que Les gustó la idea No solo la idea Sino como que ya estaba Medio cocinar Parecía Como ya estaba resuelta Aparte la temática Era de mostrar a Nueva Zelanda Como el país más joven del mundo Claro Como el último lugar Donde llegó el hombre El hombre Sí, sí Y que anda a saber Si es así Pero bueno Dicen Dicen Decían ahí La gente La gente Sí De allá El pueblo Y bueno Le eligieron a 5 personas Eran 1010 los que participaron Le eligieron a 5 Uno era yo Eran 2 de Nueva Zelanda Y 2 de Estados Unidos Sí Y dejamos Esos son los que se mostró A Peter Jackson O Sí Claro Perdón me adelanté Disculpa No, está bien Acá te están haciendo Una señal Sí, sí La próxima me cruza Me parece Y Fuimos allá Cada uno hizo su cortito A destiempo Porque se repite El equipo técnico Entonces era como que Hacíamos primero este Y después el otro No hacían toda la vez Y bueno Después cada uno volvió a su lugar A su casita Y después vino Peter Jackson Y dijo Bueno a mí me gustó este Y lo posteo en su sitio web Y ahí me enteré que gané Fue como Uy qué loco gané Ah, ni siquiera te avisaron Sí, 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 me avisaron Pero también Era como un mail Que no hay manera de preverlo O sea, te cae ese mail Que ganaste Y como que Claro Tranqui Claro, sí, sí Y pero ¿Y nunca lo viste a Peter Jackson? No Y te dijo Ah, no puede Siempre está esa pregunta Tipo, ¿y lo conociste? Pero Viajaste a los Spirit Awards Ah, sí Los Independent Spirit Awards El premio era Viajar a los Independent Spirit Awards Sí, que era en Los Ángeles Hollywood Sí, sí, los Spirit Awards Bueno, o sea Llegaste a Hollywood Sí Bueno, es un sueño cumplido Caminé por el barrio mexicano ¿Mostraste tu corto ahí En los Spirit Awards? No, no Era como que yo Solo presenciaba Necesitaban un par Ahí miraba a Ben Affleck Un par de mozos Necesitaban y te llamaron Para la ceremonia Y después me senté Me hice el Gil y me senté Claro ¿A qué famosas viste? Estaba Uf Lo que fue terrible fue María Carey Fue como muy fuerte Oh ¿Por qué? ¿En qué sentido lo decís? Porque subió al escenario Y era como un No quiero usar unas palabras Muy fuertes Pero era como un señor Ah, mucha espalda Físico-culturista Con ropa de mujer Y con cara de que Le empujó así Y se caía del pedo que tenía Ah, muy borracho Muy loco Y la gente al lado mío Que se ve que ya Se estaba acostumbrada A ese ambiente Se miraban entre ellos Como que hasta a ellos Les sorprendía Era muy raro Muy raro ¿Y alguna otra famosa más? ¿Alguna que hayas recordado? En esas noches de soledad La muchacha esta que está en Batman La segunda de Batman de Nolan La que muere No, no, no No, no, no Sí, no, pará La que muere Cuando tiene que elegir Entre salvar uno Sí, Rachel Esa, bueno Estaba esa chica Y después estaba David Grohl También El cantante de Foo Fighters Ah, sí El baterista de Nirvana Que no podía más Ah, bueno Que era enorme el chavo Mide tres metros Y es gigante Bueno, y fuiste ahí Fuiste ahí Eligieron tu corto Peter Jackson Te mandó un mail a tu mail, ¿no? No, no ¿Qué era Peter Jackson Le robó a Hotmail el mail? No, no Jiménez Jiménez Ah, Jiménez Y hizo como una review de cada uno Una reseña de cada uno de los cortitos Que le gustó Y... El tuyo es el que más le había gustado Al parecer Bueno, y no tuviste la esperanza De que como que... De que pase algo más No, capaz de... Un laburito Te llamaban porque Estaba conociendo la preproducción En el 180 con Tundis Y... Ella me dijo que Sam Raimi Vio el... Cuando vio el corto de este... Uruguayo no me acuerdo Como se llama Que... David Álvarez Ahí está Lo invitó a hacer la remake De Evil Dead Que es una película que a vos te gusta casualmente También tenés a... ¿Cómo se llama este flaco? No me sale el nombre El que hizo mamá Andy Muschietti Andy Muschietti Él es un argentino que vive en España Hizo el corto mamá Y lo vio Guillermo del Toro O no sé cómo llegó Guillermo del Toro Y dijo Che, hagamos un largo esto Claro Y aparte fue una pelota súper exitosa En los Estados Unidos Exacto Bueno, y usted Como 10 semanas En los primeros puestos Tiene la esperanza de que pase eso Una vez Ahora estamos hablando de dos casos, digamos Bueno, pero son mucha gente Uruguayo, argentino Digo, de este lado del mundo Sí, sí Convejamos igual que Peter Jackson diga Me gusta tu corto No es algo que sucede todos los días No es menor Quizá algún día pueda aprovechar Digamos tengo los contactos de la gente Cuando tenga algo concreto Por ahí los contactos Bueno, ¿estás esperando Como que alguien viera por ahí algún... No, no, ese ¿Esperando corto o no? No, no, claro No pasa nada ahí Le mantenés la vela Claro, estoy armando trabajos Y esperando que eso genere algo O sea, generalmente Tus cortos pasan por internet Antes de pasar por un circuito comercial Es como ¿Cuál es tu relación bien con el internet? Es como que Es la forma de llevar los cortos Y solía ser así antes Ahora estoy preparando un cortometraje De terror justamente Que se va a llamar Alexia Una cosa muy pequeña Hace mucho no hago terror Hacía terror en el 2008 ¿Existe películas de terror, no? Sí Ah, no, no Una duda que teníamos en la producción No tanto películas Hice una película Mi primera película fue de terror La hice en la secundaria Bien Y era muy extraña, obviamente Muy, muy bizarra Y después Seguí con el tema de la comedia Y me mandé En el 2008 Hice un cortometraje de terror Que le fue muy bien Y ahora quería volver Porque mucha comedia Mucha comedia Acción, qué sé yo Pero la verdad que a mí me gusta el terror Entonces quería volver a eso Así que estoy haciendo un corto muy pequeño De 7 minutos Pero para hacer en internet también Para estar en internet No, lo que quiero es que recorra a festivales Acá como voy a probar el otro sistema Tipo arrancar por festivales Y después ver qué pasa con internet Antes siempre era internet primero Pero hay festivales clase A Que no te aceptan Cortos si estás en internet Exacto Claro Para ver qué onda Y tenías también Esa serie que nos comentaste La última vez que nos vimos En el cine En el festival de cine y música Que era Coso Sí Coso Coso, no A Coso 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 Como una cosa Como cuando se olvida un nombre Y dice Coso Cada vez como O sea, todo el mundo lo vio Y eso era Humor Nos lo habíamos contado De hecho habíamos visto En un capítulo por ahí Era humor Y eso sigue No sigue más Estabas con eso La última vez que nos vimos Te preguntamos Sí, le hicimos hasta el capítulo 11 Tenemos un par Que los tenemos que como que terminar Pero a mí me pasó que estaba con Va, que estoy con una película Que se llama Nacido para morir Que ahora vamos a ir al tema Y después vamos a hablar de Nacido para morir Bueno, esa peli me ocupó todo el tiempo Como literalmente todo el tiempo Y tuvimos que aflojar un toque con Coso Pero ahora pronto volveremos Para que no Tú tienes que aflojar un Coso Claro Tú tienes que aflojar con Coso Porque la gente debe pensar Pero para, entonces La gente lo puede buscar en YouTube Y son situaciones Medias extrañas Sí, son como capítulos unitarios De un minuto, dos minutos Donde hacemos de Digamos, estoy yo con Toreja Producciones Que son tres pibes Otra vez actuando, señor Borgi Sí Y hacemos como nosotros mismos Y pasan cosas muy bizarras Y muy nerds también, viste Hacen referencia a la cultura pop Claro, muy bien Pero no tienen continuación No, no, no Puedes ver el 10 y te pinto Bien Vos decías que estabas haciendo una Una película Que se llamaba Nacido para morir Es la película que está filmando ahora ¿En qué estado está? En la Planeamos terminar para fin de año Pero no sabemos si llegamos o no Estamos ahí en la duda, ¿no? Como que el último dato que tuvo la gente Es que llega fin de año ¿Y de qué es la película? La película es una comedia De acción Esos son esos dos géneros, digamos Pero más comedia que acción O sea que esta vez No elegiste el terror Tampoco En realidad hace tres años Que estoy con esta peli Por eso también Quiero empezar con el terror Lo tengo muy ahí Te está consumiendo mucho esta película Está cansado Claro Claro, un poquito así Siempre es así Cuando las películas las haces vos Y los amigos Estaban tres, cuatro años Llega un punto donde realmente te agota Si será Si la conoceremos la historia Bien, vamos al tema Y seguimos hablando igual De Nacido para morir La película de Andrés Borges Que parece que llega ¿Etrenará este año? ¿Llegará? No me lo conté tres horas Por favor Blue Valentine Es una película dirigida Y escrita por Derek Cianfrance Y protagonizada por Ryan Gosling Y Michelle Williams Este drama se estrenó El 29 de diciembre del 2010 Y cuenta como las relaciones Más esperanzadoras Pueden llegar a hundirse Para que sepas que ver El fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sin subtítulos Bien, ahí pasaba Un tema muy pum para arriba Estábamos a full Acá escuchándolo Todos juntos Vino el productor a la cabina Para escucharlo un poquito mejor Dicen que se desangró En el pasillo Como bien se escuchó Vienen los estrenos Para que no Pareja que solamente Querías ir al pelo Entonces está Florencia Tundis Para decirte Cuáles son los estrenos Estrenos de la semana Por favor Florencia Desarrolle Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás vos? Bien Bueno, vamos con el primer estreno Dale ¿Quién Asterisco Signo de peso Signo de porcentaje Así se llama la película Son los Miller Claro, sería ¿Quién? Una insulta ¿Quién insultó? ¿Quién demonios? ¿Quién demonios son los Miller? Que el nombre original Es We are the Miller ¿Por qué le pusieron quién? No importa ¿Quién no? ¿Quién no? Claro Bueno, trata de un muchacho Que vende droga En el barrio No me gusta eso Pero droga Marihuana nada más No, tampoco Y bueno, un día Unos muchachitos la apuran Le roban la plata Las drogas Y su jefe le dice Bueno, ahora para salvar esta plata Que te robaron Vas a tener que cumplir Una misión más grande Que es ir a la frontera De Estados Unidos Sí Y traer en un camión Un montón de marihuana Bueno Qué lindo lo que le hacen hacer ¿No? ¿Qué tipo de castigo es eso? ¿Qué tipo de castigo es eso? ¿Qué piensas tres bolitas? No, pero pará Es complicado pasar droga por la frontera De Estados Unidos No, cierto, cierto No, no, no Entonces para esto Agarra y se arma una familia Él no tiene una familia Es un chabón medio así volado Entonces agarra una stripper Que es Jennifer Aniston Para que haga de su mujer Fea, ¿no? A una Sí, hermosa ese A una niña medio perdida En el barrio Que se llama Roberts La sobrina de Julia Roberts Para que sea su hija Y a un muchachito otro De que estaba por ahí pululando Sí Le dice si quiere ser el hijo de la familia Entonces van todos Como si fueran una familia Y traen un vagón lleno de Drogas No me acuerdo el nombre Marihuana De Juana y Ana Van a buscar a Juana y Ana La película que se promociona María y a Juana No, María y Juana Era lo que hoy hablamos Es la película que se promociona A partir del desnudo O el striptease Claro, porque ella hace una stripper Que seguramente es una escena De 50 segundos Y después nunca más se desnuda Cuando salió el striptease ¿Te acordás? Claro, justamente La comparaban con Demi Moore Bueno, esta película Puede andar Bien Tú debes implementar El sistema de calificación De Catalina de Dublín Pero Ella hizo así el pulgar Para el costado Puede andar Puede andar, dice Aclaremos que esto es radio Entonces la gente no ve Que vos hiciste con el pulgar Para el medio Pero bueno Continúemos Lo dijo, puede andar Bueno, si no Hacemos un video Y después lo subimos Dale, después lo hacemos Estamos trayendo las luces Después se entrenó VHS 2 Que es Las Crónicas del Miedo 2 Bien Un tráiler que da Un poco de julepe Claro Es sobre unos investigadores Que encuentran Una colección de videos De VHS Y es como una recopilación De pequeñas historias De terror La primera tuvo mucho éxito La ganan esta Y es con dos diferentes directores Sí, muy bien No hay mucho más para agregar Esta ponele que también puede andar Muy bien Flor Está buenísimo Continúa por favor Después tenemos amenaza roja Sí Que es sobre unos norcoreanos Que invaden una ciudad De Estados Unidos Un pueblo Entonces hay dos hermanos Que son Thor Viste Es este Ahora no me acuerdo el nombre Chris Chris Hemsworth Es uno Dos hermanos que agarran Y empiezan a defender el pueblo O sea Muy verosímil O sea Un ejército norcoreano Invade un pueblo Un pueblo ¿En qué motivo? No, pero bueno Esto es una remake De una película de los 80 De estas películas nacionalistas Red Down Que existían Que es a partir de ¿Pedero rojo o fue? Está roja encima Claro Unos pibitos Son los que defienden Estas unidades No es que el ejército Son los que forman la resistencia Y terminan sacando La democracia En contra del pueblo rojo Antes eran los comunistas Y este año Pusieron los norcoreanos Que son terroristas También tienen un poco de comunistas Metieron Bueno, lo que sea Vuelvelo al nacionalismo Ahí está, bueno No sé Y parece que Obama No hace nada Qué sé yo No dicen que Obama Va a atacar a algún lugar Bien Déjame ver si entendí ¿Es Norcorea Invade Un pueblo Un pueblo Uy Dios Es fuerte, ¿no? Muy real Sí, sí, sí Sí, sí, muy muy real Nadie fue muy bien esta película Esta película No vaya No vaya O sea, Flor hizo El palo para abajo Ahí está Después llega One Direction Así somos Hace falta Sí, hace falta Porque quiero aclarar algo Sí One Direction es la banda De estos muchachitos ingleses Salidos de La Voz El reality Ah Vieron que acá estuvo La versión local Sí, sí Con Marley Y en el curado Estaban los de Miranda Sí, sí Bueno Estos muchachitos Se hicieron muy famosos No ganaron la edición de allá Pero igual Los hicieron muy famosos Y este documental Sigue a los muchachos En la gira Y muestra La relación entre ellos Sí, sí Bueno, One Direction No como los Backstreet Boys Ahí está No, a mí me parecen más lindos Bueno Listo, después vamos a charlarlo Entonces, One Direction puede andar Listo Sí Bien Si quieren les canto una canción No, no estaría haciendo falta No, yo diría vaya a verla Vaya a verla, bueno Dudosísimo Polémiquísimo Bueno, ¿qué más tenemos? Después tenemos dos películas europeas Y me apuro Declaración de Vida Que es una película que les fue bien En el Festival de Canes 2011 Sí Que es muy alegre Son una mina Que tiene un hijo Con un tumor cerebral Miren qué lindo Y entonces sigue la historia De como ella y su marido Luchan Luchan Esto está basado en la vida real De la directora y actriz De esta película Que se llama, ya te digo Valérie Doncelli Y el actor que hace el padre También es el padre De su hijo en la vida real O sea que es tipo Reautobiográfica Sí, pero de hecho No es una película Que tiene tantos golpes bajos Como las películas No, es verdad No es una película Con tantos golpes bajos Hay bastante humor Una película sobre un tumor Por favor De Italia viene una película Que se llama Reality Que es sobre un hombre Del campo Que va y participa Del gran hermano italiano Bien Lo que ha generado Justo que hicimos El tema de Battle Reality La semana pasada Bueno Llega una semana más tarde Y por último Tenemos el único Estreno argentino ¿Cómo? Ah, te costó El único estreno argentino De la semana Que se llama Quiero morir en tus brazos Ahí también Muy para arriba Después de Blue Ball Quiero morir en tus brazos Sí, todo muy alegre Con el tema de locas de amor Te lo pones De Víctor Jorge Ruiz Que es sobre un hombre Que vive acá en Capital Pero es de un pueblo De la Patagonia Y cuando le anuncian Una enfermedad terminal Qué lindo Se va a su pueblo A buscar a su amor De la adolescencia Bueno, muy bien Estamos Bien Yo quiero ir a ver La de Jennifer Aniston Sobre todo para ver Esa famosa escena Bien Eso Y teníamos a Andrés Borgui En lo que era La entrevista del mes El mes de agosto Y tendríamos alguna vez Por ejemplo Flor que diga El estreno de hoy Ayer se estrenó Nacido para morir De Andrés Borgui Que lo conocemos Le hicimos El aguante Acá lo bancamos O Viene un billete Para cuando Claro Te cae una cometita ahí Como Lucrecia No, bueno Por favor Diga No sé Sí O sea Hasta ahora estábamos Esto no sé si lo dije En el bloque anterior Pero tengo una memoria muy mala Sobre todo a corto plazo Muy bien Que la última noticia Que tenía la gente Era que A ver si llegamos A fin de año Bien No lo sé Bien Esperemos Igual digamos Tenemos el Facebook De Nacido para morir Bien Y el mío De Andrés Borgui Que ahí Cualquier noticia O cualquier cosa concreta Que salga Con ese tema Lo dirá Ahí sí mismo Perfecto La película Es eso Es un De acción Y pero cómica Es una comedia Como si fuera James Bond Pero con visión imposible Pero con Pero con Y es un tipo Es cualquier La gente 86 Es ese tipo de onda Como un humor Muy de agentes secretos Pero acá En Argentina A ver si me acuerdo Es un tipo que Hace salsas para Choripanes En relación Puesto de chori Y descubre una fórmula Claro Arranca No arranca A un tipo Que secuestran a un tipo Los malos Digamos Claro Yabón que hace eso Parece que con Con sus salsas Descubre una especie De super combustible Zarpado Que podría cambiar La economía global Ahí está Y por eso no secuestra Y de ahí Hay que rescatarlo Sale toda la película El desenlace Exacto Bien Bien Una cosa Haciendo director Y demás Tenés como Vos que tenés Cierto fanatismo privado Pero tenés alguna Que te hubiese gustado Filmar Decís Esta película Me hubiese gustado hacer O dos o tres O dos o tres La verdad La verdad Nunca lo pensé Te puedo decir Que me gustaría Por ejemplo Me gustaría hacer adaptaciones De videojuegos Por ejemplo Ah como Warcraft Hoy hablamos de Si viene Warcraft Ponele Sobre todo Si son de terror Por ejemplo Lo que tiene es Es que es muy difícil De adaptar Creo que iría Está hecha La película Dos veces le hicieron Dos veces Le hicieron mal Al entender Como que respetaron Muy bien el arte Y como que se ve igual Pero no entendieron Realmente no entendieron nada No hay muchas buenas películas Basadas en videojuegos No Mortal Kombat Para mi es la mejor Película de videojuego Pero es muy bizarra Mortal Kombat Pero es fiel al juego Y es muy divertida Bien Ajá Ah mira eso no sabía El libro de Ellie Es la de Fallout Lo dicen por acá Yo no sé si esos comentarios Se escuchan al aire No no se escuchan Ok listo Gracias A veces el auricular Va al micrófono Pero no debería pasar Pero a veces pasa Bueno alguna película Y algún videojuego Que decís aparte En Silent Hill Si hay un videojuego Que se llama Clock Tower Del 95 Muy viejo Es una aventura gráfica Que voy a luchar Hasta que me muera A ver si la puedo adaptar Algún día Y cuál es Como De hecho perdón Depende si me muero Pronto o no No esperemos Tratemos de que no Pero vos haces videojuegos Está bien Si O sea haces de todo Estás en todos lados Estás como que acaparas Todos los negocios Eh ponele un poquitito Y de qué se mantiene Andrés Borgui Del cine Y ahora estoy con el tema De postproducción Como estoy elaborando eso Postproducción Si alguien necesita postproducción Para su película Y tiene ganas de pagar Pusimos la página En el Facebook Ya saben Ok Pueden entrar a su página AndrésBorgui.com.ar Estabas perdón Editando la primera En Montalbano Yo estaba haciendo Los efectos especiales De la película Néstor Montalbano Que se llama Para que me acuerde Por un puñado de pelos Que sale en septiembre Si no me equivoco Es la película O sea Montalbano Es el que hizo Las primeras con Capusotto Claro Como Pajaro Volando Pajaro Volando Y de qué más o menos trata Esta Es muy divertida La historia Yo cuando la cuento La gente se engancha enseguida En serio No estoy diciendo Es de un tipo Que es un yuppie Así muy Que tiene mucha guita Y que Digamos Y no tiene nada que hacer Con su vida Y que se queda pelado Entonces se pone muy triste Y descubre Que en un laguito Del interior En una provincia Si el tipo Mojas la cabeza Te vuelve a crecer el pelo Con un poder mágico Un tipo loco lope Ponele Una cosa así sería El tipo va Lo intenta Y es verdad Le crece el pelo nuevamente Entonces empiezas Como es un yuppie Y está muy pensando En la guita todo el tiempo Quiere hacer como un negocio Y todo eso Entonces como Se empieza a armar lío Con la gente de ahí Con ciertas fuerzas Místicas Siempre va con lo místico Montalón Montalón parece que también Que también Como que de vez en cuando Descorcha No yo le quería preguntar Que O sea ¿Cuál es su relación Por ejemplo Esto puede dar por a largo Pero con el Inca Siendo usted Un director de Lander Tal vez Quiso alguna vez ¿Alguna vez presentaste Un guion Para Ópera Prima? 2010 ¿2010? En 2011 Llevé un guion A Ópera Prima No quedó Y estuve un año Para que me digan que no O sea Llevé el guion Me quedé esperando Y un año después No quedó Bien Se tomaron su tiempo Para eso Realmente muy duro Para ello pensaron mucho Fue satisfactorio Tal cual Y todavía no volví a presentar nada Digamos Mi próximo proyecto Pretendo que sí Ustedes son como esa comunidad Que va por fuera Un poco del Inca Que trata de ir Lo que es farsa Torón Claro Pero a la larga Depende Si pensás a querer Subir la calidad De lo que haces O el nivel En algún momento Te agotás Te das cuenta Que no puede ser La película que querés hacer Estás limitado A hacer tres personajes En una casita O hacer una película Un montón de cosas Que te va a llevar Cinco años Que es lo que me pasó Con Nacido para morir Ahí está Con muchas otras Que están dando vueltas por ahí Bueno pasamos a que termine Nacido para morir Veremos Para este año Por ahora no se sabe Si no es este El año que viene El año mundial Puede ir En un momento Quedamos afuera del mundial Te ves la película de Andrés Claro Quién sabe Te vas al cine Y nosotros seguiríamos Hablando con Andrés Pero ya escucharon Que es una onda vaga de fondo Porque ya son las nueve de la noche Debemos marcharnos Hecha Veremos alejados De la radio Le agradecemos a Andrés Por haberse venido Hasta el barrio de Mataderos Al estudio de Frecuencia Cero Igual estaba cerca Estaba cerca Bueno igual te agradecemos nosotros No importa la distancia Gracias Como en la canción de Ricky Martin Te agradecemos Por haber venido Y por estar acá Alcine No dijimos que peligros Íbamos a ver Yo quería ir a ver Siempre La de Jennifer Aniston Sí, sí Vamos juntos Vamos todos Yo quería ir a ver La de One Direction ¿Cómo la One Direction? Vaya Vaya No, yo voy con ustedes A ver la de Jennifer Aniston Que puede andar Puede andar Andrés Borghi ¿Qué quiere ir a ver? La verdad El Conjuro quizás Pero El Conjuro no es el estreno De esta semana Ah bueno Entonces ninguno Ninguno Bueno, él quiere ir a ver El Conjuro Está VHS2 Digamos las Crónicas del Medio 2 Pero la una no me emocionó mucho La verdad Espero que esta me guste más Bien Perfecto Bueno Entonces nos vemos la Nos vemos la próxima semana ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora me voy a ir a comer algo Porque tengo hambre ¿Pero tenés plata? Sí Pero ¿Cuál de vos me debes? Andale a tus amigos Con el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!